La otra, la F, no la voy a hacer, porque es demasiado fácil. La de seno ya le hicimos una igual de... ¿Y tú qué carrera iba a estudiar? Nunca me acuerdo. Ah, verdad. Muy bien. Pero audiovisuales, ¿para qué? Que no entiendo. ¿Para hacer directora o para hacer qué? Vamos a ver. Me mato. Aquí hay dos funciones, está la raíz y el seno. Tú te tienes que acordar, te lo he dicho ya. Yo no te he explicado lo del zurullo. La derivada de la raíz del zurullo. Pero te voy a poner primero la x. La derivada de raíz de x, esto te lo tienes que saber de memoria. Es 1 partido 2 raíz de x. ¿Estáis bien, no? Sí. Vale. La derivada de raíz del zurullo, y aquí es donde viene la raíz de la cadena, es 1 partido 2 raíz de zurullo por la derivada del zurullo. Esa es la raíz de la cadena. La que tienes que multiplicar siempre, por lo que hay adentro. Entonces, los libros matemáticas vienen ahí. Es de x, no es x. ¡Este es para siempre! Zurullo lo entiende todo el mundo. Entonces esto sería 1 partido 2 Raíz de seno de x Por lo seno de x Yo siempre tiendo a poner esto multiplicando Para que la gente vea que Que es la regla de la cadena La deriva y luego la que está dentro ¿Habéis dado la composición de funciones? La composición de funciones Bueno, no importa La siguiente es más divertida Porque hay 3 funciones ¿Borro? La composición de funciones viene antes O sea, eso lo diste ya en primero Porque estas son funciones compuestas O sea, una función dentro de otra Dentro de otra Aquí hay 3 ¿Vale? Entonces Yo derivo primero al seno La derivada del seno es el coseno Por A la derivada del raíz Que sería 1 partido 2 Raíz del sorizo que hay adentro Que me da igual Lo que haya Yo lo pongo Y luego la derivada del sorizo Que es 2x más 5 ¿Hala? ¿Habéis? Ya más de 3 no te van a componer Con 3 ya tiene bastante ¿Qué bonitos derivas? ¿Qué bonitos derivas? Entonces, estar derivando No te pasa nada Me sale a la calle Te atropella un coche Entonces, esto sería Los números Como si fuera pi Se dejan Y ahora la derivada de esto sería La derivada de elevado a x Es lo mismo Por la derivada de lo de dentro Que es 2x más 3 Fácil, ¿no? Esto es que Lo bien que nos pasamos Nosotros aprendiendo A derivada con Fátima La tía Venga, esto es muy fácil Habla muy tranquila Muy tranquila Fátima no entero Derivada del logaritmo neperiano Por la derivada de lo del paréntesis Que sería 3x cuadrado Menos 10x Esto ya es Automático Ya quedamos un poquito Esto es como todo Se va a poner nervioso Se va a poner nervioso Y yo pongo Hago una Hago otra Pim, pam Pim, pam Bueno Esta yo preferiría Para que la vieran mejor Escribirla así ¿Vale? Y aquí sí Hay tres funciones compuestas Está primero el cuadrado Primero el cuadrado Se baja Y esto quedaría elevado a 1 No se pone Luego la derivada del seno Si, si Es que hay de fuera adentro Primero esto Pues le resta Lo pone delante Le resta a 1 Luego la derivada del seno Al coseno Y luego La función más interna Que es x como 1 3x cuadrado ¡Uh! ¡Qué locura! Ya os he explicado Por qué hago ¡Uh! No Tú cuéntale Ergo picante Una mujer mayor ¿Eh? ¿Tú ves Juan y medio? Juan y medio Cuando dice Ergo picante Es que o sea ¡Uh! Bueno Esta es muy divertida Pues está la misma Dentro de la misma Esto sería 1 partido Esto Logaritmo neperiano de x Por la derivada Del logaritmo neperiano de x Que es 1 partido de x Te vas a perder Una de las cosas más divertidas De las matemáticas Que es integrar Pero bueno Sí, pero no se da No se da Que es lo contrario O sea Tú de aquí Llega aquí Y hay unos métodos Súper divertidos 3 elevado a raíz de x Sí A mí me parece bonito Esta es muy divertida Nosotros sabemos Que la derivada de La exponencial es Lo mismo Por el logaritmo neperiano De la base ¿No? La derivada de la exponencial E a elevado a x Por logaritmo neperiano de a Y ahora me falta Raíz de x Que está Te lo dije ya Tres veces Tres veces y otras Que te la tiene que saber En memoria Derivada de raíz de x No partido de raíz de x Venga Esta también es fácil Vale Entonces Primero la de fuera Y luego la de dentro Cada una por su lado No Sí Fíjate que te la ponen Te la ponen bonita Y tú ya estas dos últimas Si diría que son Un poquito difíciles Pero vamos Tampoco es Una cosa Que te vuelva loco Me extraña Que no ha puesto Producto Y de pronto Te pone una división No ha puesto Producto y división Y de pronto Te pone una división Pero bueno Yo Lo voy a escribir Primero El logaritmo neperiano Que sería Uno partido Esto Y luego Hay que derivar La división Que si quieres Te lo voy a poner señalado Para que lo veas bien Esto sería La derivada De esto Del numerador Lo voy a poner así Por el denominador Sin derivar Menos La derivada Del numerador Sin derivar Por la derivada Del denominador Partido Del denominador Cuadrado Esto tiene un truquillo Ahora Pero por ahora Esto lo voy a dejar igual Por ahora Derivada Derivada de uno Más seno de x Sería la derivada De uno Es cero Y la del seno Es el coseno ¿Vale? Menos Uno más seno de x Por la derivada De uno Es cero Y la derivada Del menos seno Sería menos Coseno Entonces el truquillo Es este Tú fíjate Que tú tienes aquí Uno menos seno de x Aquí uno menos seno de x Cuadrado Este Se simplifica con uno de dos Que hay aquí Y luego lo de arriba Lo voy a poner aquí Porque no me cabe Lo de arriba Lo voy a operar A ver si hay algo Hay algo más Así Que se me vaya ahí O algo Entonces diría Coseno de x por uno Coseno de x Menos Coseno de x Por seno de x Y ahora esto Menos por menos Es más O sea sería Uno por coseno Más coseno de x Otra vez Menos por menos Más Seno de x Por coseno de x Y abajo quedaría Uno más seno de x Por uno menos seno de x ¿Dónde? De abajo Quitar el cuadrado Esto lo deja igual Uno más seno de x Por uno menos seno de x Y aquí está operando Coseno por uno Coseno Menos coseno por seno Este menos Con este menos Dejado más Y eso Uno por coseno Coseno Y seno de x Por coseno de x Fíjate que Seno de x Coseno de x Con menos coseno de x Y seno de x Queda cero Sería Dos coseno de x Y tú esto ya Más divertido Es una fiesta Pues espérate Que todavía podemos hacer algo más Que lo vas a flipar A ver Tú estás de acuerdo conmigo Que lo de abajo es Cuadrado del primero Uno Menos cuadrado del segundo ¿No? Y a mí el uno menos seno cuadrado de x Como que me suena algo Que me suena algo Esto no era coseno cuadrado de x Y no Porque seno cuadrado de x Más coseno cuadrado de x Es uno Fíjate tú Qué cosa Fíjate Ríjate Fíjate tú Al final Tota tortería Y es dos partidos Coseno de x ¿Eh? Esto es divertido ¿No? Bueno Cada uno se divierte Gente que ver es hobby Se divierte Gente que lo odia ¿No? Me gusta Para todo La probabilidad De que yo tenga Alzheimer Después de hacer esto Es menor ¿Por qué? O porque el ejercicio mental Disminuye el riesgo De padecer el Alzheimer Igual que el ejercicio físico Disminuye el riesgo De enfermedades cardiovasculares Esto para mí es un ejercicio Como un sudoku O Ayer enseñamos Al ordenador A hacer un sudoku Ya no me tengo que entretener Dame un sudoku Pon Tiene gracia Tiene gracia Enseña el ordenador Tiene mucha gracia Y además nos enseñó el tío O sea nos explicó Como eso Porque nosotros Solo hicimos una partecita Música Todo nos llevaría meses A hacerlo Pero Al final Lo que hace el algoritmo Es lo mismo Que tú haces Cuando haces un sudoku Tú que haces Cuando haces un sudoku Pero Pero Que Que método usa Vas mirando Cual falta Porque el algoritmo Hace lo mismo Hace otra cosa Que como yo lo hago Yo pongo todos los números Que son posibles Y luego voy tachando Y eso es lo que hace El algoritmo En la que queda Entonces Usando el método Que tú usas Que ahí está usando Casella El método Que yo uso Combinando los dos El ordenador Hace Pim Pam Pum Hace el sudoku El tío ¿Qué hago con eso? ¿Cómo? Por la cara Yo no puedo Levanta ahí Por la cara Hay dos maneras De hacer esto Eso Eso es lo que yo haría Yo metería Es decir X Tendría raíz de X cuadrado Y claro Me quedaría raíz de raíz De X cuadrado Por X más 1 ¿Vale? Entonces podría poner Raíz cuarta ¿No? De X cubo Más X Y ahora sí Yo lo derivo Entonces Por un lado Sería un cuarto Pues esto le hago un cuarto Por esto elevado a Uno menos un cuarto Que es menos tres cuartos Por la derivada de X cubo Más X Que es 3X cuadrado Más 1 Dejándolo bonito